Mujer Amada 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 ¡Gracias! 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 En el pico y cobeba, su corazón llara a mí. En el tienda ya huiré, reí con el jaul a rumo a pe. De este hui ser en tape, de llara huir o ño mí. Amor eterno, tú me juraste, cariño eterno, yo te juré. Cobardemente me traicionaste y yo sincero tanto te amé. Tú te vendiste como una esclava por el dinero que te ofreció. Y te casaste interesado, algo con el hombre que te adoró. Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración. Mira que llevas dentro del pecho la vil moneda de tu traición. Y si algún día tienes un hijo, cada momento lo besarás. Y al darle un beso por aquel poro, tu pensamiento siempre estará. Si tu marido te pide un beso, un beso puro de un gran amor. En ese instante vendrá el recuerdo por el dinero que te compró. Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración. Mira que llevas dentro del pecho la vil moneda de tu traición. Mira que llevas dentro del pecho la vil moneda de tu traición. Mira que llevas dentro del pecho la vil moneda de tu traición. Habapicora cae, hojas a poner en hoy Ayoye el taere, mamopase hay cuajas Bujare penda que ve, va en brazuma ya doy Ayoye el taere, mamopase hay cuajas Bujare penda que ve, va en brazuma ya doy Ayoye el taere, mamopase hay cuajas Y en bollar una getama Vamos de jago a pedizo, a jatas en endive Ayoye el bobetente, a capi de secoga Ay poti mañan de roga, a libe maita pere Ayoye el taere, mamopase hay cuajas Ayoye el taere, mamopase hay cuajas Ayoye el taere, mamopase hay cuajas Y en bollar una getama Te doy toda mi vida y hasta más quisieras Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Mire, tú eso así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo apuesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor que vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Mire, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor que vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer 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 Para eso bombón insaciable, seguro bombón masticable Se como el bombón Bombón La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocas las cuerdas a la mujer, pues tú dale las piernas La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocas las cuerdas a la mujer, pues tú dale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas Si a la guitarra le tocas las cuerdas le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocas las piernas le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocas las cuerdas le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocas las piernas le vibrará el corazón A la guitarra, tócale, tócale la cuerda A la mujer, tócale, tócale la pierna A la guitarra, tócale, tócale la cuerda A la mujer, tócale, tócale la pierna Oye vida mía me vas a enloquecer, con tu movimiento que tienes al bailar Tienes abrazura y manera de gozar, a toda la gente la vas a contagiar Todos ya se animan y empiezan a rodear, levantan las manos y empiezan a gritar A seguir bailando, bailando sin parar, a seguir bailando, bailando sin cesar Baila que baila esta cumbia rock, baila que baila con mucho amor Cuando la goces tus mentiras, te quitan las penas del corazón Baila que baila esta cumbia rock, baila que baila con mucho amor Cuando la goces tus mentiras, te quitan las penas del corazón Siempre que paso por tu casa, me dicen tus hermanas, me dicen que no estas Pero yo se que estas mintiendo, se que no puedes verme, por culpa de tu mamá Ella te dice que soy vago, también que soy casado, que te quiero molestar Dile pedazos de mi vida, dañe ese amor todo eso, que te quiero a ti no más ¿A quién yo le doy mis besos? ¿Por tu mamá no, no? ¿A tu mamá no, no? ¿Con quién me voy a pasear? ¿Por tu mamá no, no? ¿Con quién gasto yo mis besos? ¿Por tu mamá no, no? ¿Por tu mamá no, no? ¿A quién voy a acariciar? ¿A tu mamá no, no? ¿A tu mamá no, no? ¿A quién yo le doy mis besos? ¿A tu mamá no, no? ¿A quién voy a acariciar? ¿A tu mamá no, no? ¿A tu mamá no, no? Esta noche en la muralla, llegaron las chiquillas, me invitaron a la playa Y fuimos pa' la boquilla, de la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar, y bailando amanecimos Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quitan ese disco Me lo vuelva a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Rosita consentida, cariño azucarado Capullo de mi vida, Francia de Alamón Si fuera jardinero para regar tu tallo Cuando te den cariño, no es de mi corazón Yo tengo una rosita que es toda mi adoración Y ella es toda mi vida, es el sueño de mi amor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Con ella sueño todo lo bello Las aves cantan y brillan alrededor Rosita consentida, cariño azucarado Capullo de mi vida, Francia de rebol Si fuera jardinero para regar tu tallo Cuando te den cariño, no es de mi corazón Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Con ella sueño todo lo bello Las aves cantan y brillan alrededor Rosita consentida, cariño azucarado Capullo de mi vida, Francia de rebol Si fuera jardinero para regar tu tallo Con ella sueño, colmarte de canillas I love my love Con ella sueño atenta y brillan ghosts Si fuera jardinero para regar tu tallo En mi vida, SNUE, 영iones deemi Projecata no hay moaibu y pechabaira hañande Ajata mante cose, un bella no nevata El vecino o putanas, oñate en den dereje Se hallo el cuba y cueñande, imbora e falsamente Co' anganeca tu feinte, a soportan baebe Upeara de solver, su morena no geñamo Añando pesa ya jano, y cangese de comer Añando pesa ya jano, y cangese de comer Añando pesa ya jano, y cangese de comer No hay coñe el tobebe, no es maware y se ayer Añinte querembra se, se echar otro llevare Nereza en deromare, lejos se lo se lleve Ere, ere, va, que ije, iba, se se aproximaba el cuen en vive Eternamente se erojete ata, sin eñan, ni anigo se enive Se embaracante, se arajata, se enive es lo pura que Añando pesa ya jano, y cangese de comer Añando pesa ya jano, y cangese de comer Añando pesa ya jano, y cangese de comer Hoy salimos de levante Hoy salimos de levante Hoy salimos a bailar Pero siempre la verdad es que salimos a levantar Parece que esta noche, parece que esta noche Parece que esta noche nos vamos a divertir A ver si hoy me encuentro una princesa Una exótica belleza que ande sola por ahí Con esta noche, con esta noche Con esta noche, con esta noche De la borracha, me encargo yo Hoy salimos de levante Hoy salimos de levante Hoy salimos a bailar Pero siempre la verdad es que salimos a levantar Música 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 Música